Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros. Me monté a mi caballo, subí por la colina, para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo, 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 me pregunto mi amor, si mi amor, ¿cómo te amo yo? Y yo, 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 me pregunto mi amor, si me amas, ¿cómo te amo yo? Con un ramo de flores, que grito que soporta, salió mi morenita, se veía muy contenta.